Bueno, cuando elegí el tema pensé que se había escrito poco sobre el tema y cuando empecé a revisarlo me di cuenta que había algunas cosas que había pensado y que no habían sido consideradas dentro del trabajo. Entonces, normalmente se empieza… y los decálogos y yo voy a empezar al revés. Vamos a hacer como una reflexión. Bueno, dentro de los conceptos básicos que tenemos para entender cuáles son los aspectos relevantes de la relación médico-paciente están que todo sujeto que acude a un consultorio médico, sea cualquier tipo de consultorio médico, puede ser en la zona rural, indígena, cualquier consultorio médico que dé atención médica, se dirige a la búsqueda de la solución de un problema que le aqueja, la búsqueda de una solución, ya sea orientación, opinión o un consejo. La locución, llamada Lex Artis, literalmente Ley del Arte, es cómo se efectúa nuestro trabajo de tipo profesional y si se ajusta a un normas de excelencia en el momento. Ciertamente, en el campo terapéutico, el médico debe de estar acotado a lo dispuesto en las leyes y a los códigos de ética y por lo tanto debe orientar su tratamiento y la prescripción de los medicamentos a la planeación de los procesos invasivos y demás de acuerdo a las normas establecidas. Conforme a la tradición, el médico tiene la función de preservar la salud de las personas y de la comunidad. Las gentes pueden llegar a la consulta de dos maneras, una forma de referencia privada o una forma de referencia pública y para ser breve, la pública sabemos que son todas las instituciones que dan atención, ya sea IMSS, ISTE, Seguro Social, la de la Secretaría de Salud y la forma privada sería por medio de los consultorios. ¿Cuáles son las razones para analizar el tema? La insatisfacción con la atención médica ha aumentado entre los pacientes y los proveedores a pesar de que existen grandes éxitos en la medicina sin precedentes. Esta paradoja puede estar causada por muchas razones. Primero, que el nivel de educación de los pacientes en algunos casos es mayor. Se tiene mayor acceso a la información. Doctor Google siempre está presente en nuestras consultas. Hay críticas por parte de los medios de comunicación al ejercicio profesional. Hay alternativas, se muestran alternativas de la medicina con promesas a veces poco realistas con respecto al éxito. Hay obviamente un aumento en el costo de la atención o la aparición de productos de tipo milagro y la fragmentación de la atención médica en especialidades, subespecialidades, entre otras. ¿Qué sucede? Que cuando el paciente va, generalmente quiere oír la opinión del médico, no solamente por el problema mental que lo aqueja, sino por el problema, tuvimos que volver expertos en COVID, expertos en diarreas, o sea, porque no los preguntan. Y si no nos preguntan, nos descalifican. También hay una brecha cultural muy grande en donde a veces no es poco frecuente que exista insatisfacción del público. De acuerdo a la calidad de atención, la salud implica, el ejercicio de la salud involucra múltiples dimensiones que incluyen efectividad, eficiencia y satisfacción como algunos parámetros específicos en el campo. Se refiere a estándares, a un costo alcanzable y capaz de reproducirse en diferentes lugares. Según Diego Gracia, el término de calidad no tiene un carácter descriptivo. Para él, debe ser evaluativo, ya que los juicios de calidad no son, por lo tanto, juicios de hecho, sino de valor. La calidad se valora. Más que un valor concreto, la calidad consiste en la realización de los valores positivos de todo tipo y la evitación de los valores negativos y que lo mismo sucede con la ética. Entonces, hay una relación entre la calidad y la ética. ¿Cuáles son los desafíos con los que hay que trabajar en la práctica clínica? Bueno, yo aquí me fui de espaldas cuando estaba buscando estos datos duros. Número uno, esto es un trabajo que se hizo en la universidad y en la Secretaría de Salud en el año del 2014. Y más o menos, esto es lo que se pone que hay que trabajar en la práctica clínica. Primero, entender que la atención médica y la relación médico-paciente es un proceso. Una combinación de actividades que integran, finalmente, tiene la finalidad de resolver el problema de salud con el que estamos enfrente. Generalmente, se trata de llevar un proceso, entre comillas, estandarizado junto a las normas y las leyes. El problema es, ¿cuáles son los indicadores para decir que en la práctica clínica hay eficiencia? Bueno, tenemos escasez de recursos, 252 días hábiles. Estos son datos del IMSS, del Issste y de la Secretaría de Salud. Tienen más o menos, para decir que eres eficiente, tienes que dar un promedio de 12 a 24 consultas por día. Un promedio de 15 minutos de atención por paciente. Y yo me pregunto, ¿quién puede hacer una relación de este tipo si no es con el posible candidato en Facebook o el posible candidato en los sitios en donde ya tienes precargado tu perfil? No creo que se pueda conocer la problemática de un paciente en 15 minutos. Pero el paciente y el médico están limitados a eso y muchas veces, y esto se ha visto y se ha estudiado mucho dentro de la Secretaría de Educación en la Facultad de Medicina, los pasantes y los médicos tampoco están entrenados para ver a los pacientes en 15 minutos. Y luego, si resulta con Margarita que son viejitos, pues yo me puedo imaginar que es hola y adiós, ¿no? Bueno, ¿cómo se vive el problema? La atención médica y la relación médico-paciente es un proceso. Generalmente, el médico está limitado a conocer cuál es el problema del enfermo. Y es el valor superior de la persona frente al individuo. Es entender, no desde una forma biológica, sino como una persona con un enfoque sociocultural, con un enfoque emocional y biológico, lo que es una persona. La clínica va a ser ese espacio social y la comunicación médico-paciente no es un acto natural. O sea, si pensamos que el paciente va a llegar y naturalmente se va a sentar y nos va a decir todo, estamos en un error. Se construye en un contexto social, cultural, que tiene implicaciones profundas. El trabajo médico puede ser ineficaz si no hay una relación real con el enfermo, si no se establece una relación médico-paciente. Puedes no ser el mejor médico, el mejor especialista, pero si tú tienes una buena relación y buen enganche con el paciente, en donde la comunicación es fundamental, el paciente se queda, el paciente confía y puedes trabajar mucho más que lo que puedes hacer si no existe esta relación médico-paciente. Aquí, la comunicación es fundamental dentro del primer encuentro y las consultas subsecuentes. ¿Qué es lo que quiere el paciente? Aquí hay un error de eso. Primero, ser informado de la condición de salud que tiene. Generalmente, no llegan sanos, eso sí, solamente llegan sanos con los cirujanos plásticos, y eso me consta, pero, y relativamente sanos, pero llegan siempre con una queja y cuál es el conocer cuál es su enfermedad, cuál es el motivo del tratamiento, cuál es la solución, e inclusive a veces nada más quieren una opinión o quieren un consejo. Obviamente, el encuentro entre el médico y el paciente requiere de habilidades, conocimiento y empatía. Yo aquí, yo me pregunto a los médicos que estamos formando dentro de la Facultad de Medicina, ¿cómo les estamos enseñando a estas habilidades si no los quieren en los hospitales? O si el espacio clínico que se les da es de 15 minutos y tan, tan. Entonces, lo primero es que el médico tenga una visión humanista, y esto con lo que quiero decir, que también tiene que tener una visión bioética, conocer los conceptos de beneficencia, autonomía, justicia, no maleficencia. Tiene que haber un propicio ambiente en donde surja esa dimensión afectiva y empatía, el que el paciente se sienta comprendido. A veces, ese es el motivo del cambio de paciente, de médico, porque no se sienten comprendidos y como dijo el doctor Lipschitz, o están entre la computadora y el médico, o el médico y la computadora. Y la comunicación efectiva para que el médico, para que el médico te pueda entender a ti como médico, como paciente, paciente, para que te pueda entender. Es una relación de dos vías, no es una relación de una vía. Curiosamente, aquí hablaron de Merleau-Ponty, y el elemento primordial fue la comprensión de ese mundo, de las experiencias subjetivas, del espacio, del tiempo, del cuerpo, y de la intersubjetividad. Y Heidegger, el concepto de ser, la estructura del mundo a través de la vida y la experiencia vivida del padecer. La corporeidad, el tiempo y las relaciones vividas son fundamentales para poder hacer una buena relación médico-paciente y poder entender qué es lo que está sucediendo. Ahora, la relación médico-paciente nace desde que estamos poblando este monto, y nace con el ejercicio de la medicina. Se establece una relación entre el sujeto y el enfermo, y con el sujeto que va a ser responsable del restablecimiento de las alas. El valor de esta relación está apuntalado en lo que significa el valor para la vida del hombre. A veces hay pacientes, por ejemplo, geriátricos, que ya no tienen amor a la vida, y entonces, por más que se quiera establecer un contacto o un plan de tratamiento, el paciente lo va a rechazar. Y esto es una situación fundamental. ¿Cuál es el valor de la vida del sujeto que está enfrente de ti? Y los tres factores, el paciente, el médico y lo social. La autonomía no es el único problema que existe para los derechos del enfermo. Se tiene que fomentar y abandonar esa actitud de obediencia que tiene el enfermo hacia el médico. Hágame usted, me ponga sus manos, me digo lo que usted quiera, porque el acto no se convierte, se convierte en un acto de sumisión. Y ahí está el, entre comillas, paternalismo que siempre nos culpan a los médicos, que yo diría, el paternalismo es, faltó explicar, faltó comunicación por parte del médico para entender que esto es un acto de beneficencia junto con un acto de autonomía. Y la información es la que va a dar la pauta para que el paciente pueda decidir qué es lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer. Pero también hay casos en los que el médico a veces, yo me he encontrado en esa situación, en que no sabemos cómo poder redar una muy mala noticia al paciente. Y entonces, ¿cómo se debe informar o cómo no se debe informar lo que estamos viendo para cerrar el caso? ¿Cuáles son las, en la actualidad? Número uno, la relación interpersonal, en donde hay tendencia a priorizar la tecnología. Los modelos contractuales, económicos, científicos y clásicos ya han variado y hay descuido a las observaciones personales y está muy apuntalada la clínica al estudio de los laboratorios. No se conoce al paciente, no se le toca al paciente, no saben explorar los médicos actuales. Y siempre, también el paciente está educado a que si no tienes una prueba, y a nosotros como psiquiatras nos cuesta muchísimo trabajo decirles, a menos solamente que quieras que te haga una biopsia cerebral, pues con todo gusto dime en dónde te la mando a hacer y con eso te aseguro que te saco tus neurotransmisores. Pero no se puede, es muy, muy difícil. Hay otras especialidades, no. Ahora, la decisión médica, siempre existe el riesgo de equivocarse, siempre existe el riesgo de que existe una decisión equivocada y cada caso es diferente y lo que te va a dar la experiencia es esa habilidad para poder medir el riesgo y valorarlo. Y también aclarar cuáles son los derechos y las responsabilidades de cada parte, tanto del médico como del paciente, dentro de una sociedad que cada día es más desconfiada. Miren, estas son algunas cosas listas en donde son lo que el médico debería de ser. Ponerse en el lugar del enfermo, pensar en los riesgos, saber oír, ser un docente, estar atento a las contradicciones. El enfermo, el deseo de alivio, saber qué tiene, el pronóstico. Y siempre intentan valorar al médico. Ah, qué tan buen médico es. Si me dijo esto, no me dijo esto, porque están muy al pendiente de lo que todo mundo dice y obviamente el consentimiento. Lo que yo recomendaría y a la conclusión que llegué es el uso adecuado del lenguaje sin tecnicismos y el lenguaje no verbal, la entonación de voz, el hábito, que valora al enfermo en las tres dimensiones, da mucho mejor, da una mejor relación médico-paciente. Ahora, ya para terminar, se hubo desde el año 1998 la necesidad de crear decálogos para el médico y el paciente. Se inició desde el Colegio Americano de Physicians, luego en 1998 la Comisión Nacional de Bioética en el 2001, la Asociación de Medicina Interna y la Comisión de Arbitraje Médico. Ustedes se darán cuenta que aquí yo tengo errores de dedos y que los revisé y los revisé. Y no, el Código de Ética del Centro Médico Nacional, la Academia Nacional de Cirugía, con la búsqueda de una ética en la calidad de atención. ¿Cuáles son las cuestiones, las listas que les dije? Voy a terminar con lo que debería empezar. Esto es lo que el médico debe de ser. Médico comprometido, con conocimientos de principios bioéticos, con beneficencia, con compromiso de ofrecer información oportuna, que tenga un expediente clínico, de abstenerse de imponer su criterio, el paciente recibir de acuerdo el tratamiento, el derecho es a recibir un tratamiento de acuerdo a sus necesidades, que sea congruente con su estado de salud, que no haya discriminación, que pueda elegir por medio del consentimiento manifestar su inconformidad, el respeto a la confidencialidad y a la intimidad, y otorgar una atención médica de forma congruente con la condición humana, con la condición biológica, de conciencia y de libertad del enfermo. A veces los médicos imponen tratamientos que los pacientes no quieren. Evitar las humillaciones, sobre todo, esto se da mucho en los hospitales públicos, y tener siempre en cuenta las referencias del paciente, las religiosas y las morales. Otros aspectos sería tener honorarios justos, evitar hacerse propaganda, esto lo ponen mucho como algo de solidaridad y honestidad. Y actualmente todos los médicos tienen su Instagram, en donde suben las fotografías de cómo les quedó la cirugía, del tamaño del tumor que sacaron, y el no desprestigiar y criticar a sus colegas, que es una situación que nosotros vemos con muchísima frecuencia. El compromiso de otorgar desde la justicia y la bioética, otorgar a cada quien lo que le corresponda, según el derecho de los pacientes y la obligación del médico, estar actualizado, abstenerse de realizar actos como expedición de certificados falsos, para cubrir los seguros médicos. Es una condición que los médicos, tanto los médicos como los pacientes, nos orillan a. Y aquí, rápidamente, estos son el decálogo que viene en las páginas, los de los usuarios de salud, las obligaciones que tienen, que toda la literatura que revisé dice, tanto las obligaciones como los derechos deben de ir junto para evitar de pacientes y de médicos, de los dos, y debe de informarse a las dos partes, tanto del trato que se debe dar, de los riesgos y de las obligaciones de ambos. Y los médicos, bueno, este es el decálogo, el trato respetuoso, el otorgar la atención, contar con una segunda opinión, y las conclusiones. Los deberes y los derechos del médico se encuentran en casi todos los países, la revisión bibliográfica que hice, las sanciones van con sustento por la ley, y todos exaltan que el paciente tiene emociones, sufren, es vulnerable. Y el proyecto es el tratamiento digno del enfermo para garantizar al médico como al paciente las condiciones óptimas para una solución de problemas de salud y un ejercicio, ya ven, que les dije, un ejercicio de la profesión. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, doctora María Blanca. Gracias. Gracias.